I got everything I wanted Not what you think Arrancamos el bloque, hacíamos la presentación anteriormente de que le íbamos a tener a Melissa Tagliabue creo que lo dije bien, fantástica la íbamos a tener sentada porque íbamos a hablar en esto de la concientización de lo que es el ruido en la comunicación y nadie mejor que ella, comunicadora, una persona que viene trabajando hace mucho tiempo en los medios también para compartir un poco esto de los ruidos cómo empiezan a perjudicarnos, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida Hola, claro, ¿cómo estás? Bueno, el saludo grande para vos, para toda la gente es como otro mundo la tele, ¿viste? Viene tanto de la radio, acostumbrada a otra cosa y no, la tele es otra cuestión Y estás trabajando re bien, ahora en este momento estás con Miguel Borsato Sí, 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 estamos con Miguel trabajando, ahí con todo el equipo con Vero, Diego, bueno, somos un equipo muy grande y que trabajamos ahí en AM, así que bueno, sí, trabajando y metiéndole todos los días Sí, 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 un universo paralelo, como dice la canción diferente, con mucha información, es otro el tratamiento de las noticias pero bueno, es un trajín lindo que te lleva a desafiarte todos los días Sí, aparte una gran experiencia para aquellos comunicadores o periodistas que tanto nos gustan también el tema de los medios y de la radio porque siempre digo que la radio es como magia Tal cual Entonces, digo, poder tener esta oportunidad de estar en una radio tan importante Yo creo que siempre digo, es la radio más importante que tiene, creo, la ciudad por los años, por la trayectoria, por la gente que trabaja A mí me gusta mucho, así que me puse muy feliz y siempre que mando mensajes digo, saludos para Meli Ahí está presente Gracias, gracias, sí, realmente es un mundo muy lindo así que bueno, contento también de formar parte de ese medio de comunicación y también siempre incentivando, muchos me conocen desde la docencia desde la oratoria, desde la comunicación bueno, uno va como creando esos caminos y construyendo y hoy, bueno, venimos a hablar un poco de lo que es el ruido El 27 de abril se conmemoró este día, sí, para concientizar sobre lo que cómo nos impacta el ruido en todo lo que tiene que ver la salud principalmente pero hay un aspecto que nos olvidamos que es en la comunicación también Uno, diciendo técnicamente, ¿no? El ruido es eso desagradable que suena al oído al oído humano que no tiene armonía, no tiene ritmo ni nada por el estilo y que nos produce algo incómodo, ¿no es cierto? Una interferencia Son sonidos que nos dan una interferencia que nos hacen mal a lo que es la salud y de ahí hay un montón de factores que no nos ayudan que puede ser desde mareos, dolores de cabeza hay un montón de cuestiones desde lo auditivo que nos pueden afectar y que a veces no nos damos cuenta claramente eso un otorrino nos puede hacer controles, chequeos si uno tiene, no sé, alguno de estos problemas que nos pueden llevarnos, ¿no es cierto? y nos conducen por este camino pero como decía, no es solamente una cuestión de salud sino también una cuestión desde lo comunicativo porque ¿cuántas veces nos pasa en este mundo actual, alocado, en el que vivimos de que, no sé, no nos podemos encontrar en esta comunicación? Nunca ¿Cuántos errores que hay y que no nos podemos hallar? Entonces, hay una cuestión de mala interpretación muchas veces porque no se escucha bien no se escucha bien, por ejemplo no llega bien esto vamos a hacer un ejemplo de primer grado, ¿no es cierto? un emisor, alguien que está emitiendo ese mensaje y hay un receptor en este momento nosotros estamos emitiendo un mensaje y tenemos a gente que está receptando eso también dentro de ese mensaje de lo que uno está contando de cómo lo está armando a lo que quiere decir hay factores hay un contexto en el que uno está explicando todo el tiempo y en el que está adaptando su mensaje influye la interpretación también esto que decimos podemos malinterpretar y cada persona que ve este programa lo va a interpretar de una forma diferente porque cada uno tiene su forma de interpretar y existen los ruidos también ¿qué será el ruido en la comunicación? se preguntará la gente al igual que en el sonido es esa interferencia que no nos deja entender las cosas no nos deja interpretar ese mensaje entonces ahí está el punto de que a veces la forma no es la correcta en la que comunicamos porque siempre pongo un ejemplo no es lo mismo decir por favor me das agua dame agua sí, sí el manda más el manda más claro esos pequeños a ver esas pequeñas palabras que nos pueden ayudar a cambiar esas formas que también nos hacen falta tanto ¿no? en todos los espacios nos pasa en la familia nos pasa en las relaciones con las amistades con las parejas en lo laboral también ¿no? es el tono a veces en el que usamos tal cual porque tal vez no podés decir por favor me alcanzas el agua me traes el agua yo creo que también es el tono en el cual nosotros emitimos el mensaje todo influye porque uno tiene el tono tiene la ayuda las palabras y los gestos también porque la cara vos estás diciendo me traes agua pero lo decís con una sonrisa bien entonces no es lo mismo decir me traes agua o sea el enojo aparecen otros ¿cómo te va vos? claro ¿cómo te va vos cuando decís eso en tu casa? bien 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 lo entienden igual sí sí pero bueno también hay como un montón de cuestiones ¿no? de que uno es humano de que uno tiene emociones días todos tenemos nuestras cosas porque somos seres humanos y bueno hay veces que uno trata de buscar la mejor forma pero bueno sale como sale ¿no? y uno hace lo que puede ¿no? entonces pero siempre incentivando desde el lado de la comunicación esto para que estos ruidos que se producen sean de la mejor manera posible ¿no? y cuando hablamos de estos ruidos de estas interferencias hay diferentes tipos de ruidos porque por ejemplo existe el ruido físico que es cuando una persona está hablando pero capaz vos no me estás escuchando claro ¿por qué puede ser? si yo te hablo muy bajo la gente no me va a estar escuchando no me va a estar interpretando hay el tono mío de vos ya está ahí complicado no sé cuando vamos a un bar y uno si acá ya el mensaje tiene un ruido no se está interpretando imposible ¿cómo? no te escucho sí cuando querés chusmear con una amiga y no no hay forma no hay forma por eso viste que a veces no entendemos eso de tener que ir a tomar algo para encontrarnos y charlar si es un café tomamos un café tranqui en un lugar tranqui pero ir a un pub o a un lugar de mucha concurrencia la verdad que no da resultado para hablar con tus amigas lo que querés hablar no no da resultado o cuando hay una obra en construcción por ejemplo te suena el teléfono vos querés hablar no te escucho y no no me vas el mismo tráfico diario vos te no sé acá estamos situados en calle Santa Fe una de las calles principales de la ciudad yo por ejemplo si tengo que hablar acá afuera por teléfono y se complica un poco sí entonces esos ruidos se llaman ruidos físicos que no nos ayudan a comprender el mensaje después existen los ruidos psicológicos y esto pasa cuando una persona está pensando en otra cosa pero lo que le está hablando y ahí vos lo que hablabas de la escucha problemas de el habla la escucha porque uno puede hablar dar su mensaje todo muy bonito pero si la persona no está escuchando atentamente de una manera activa ese mensaje no se va a entender entonces cuando hay un ruido psicológico es esto vos estás emitiendo tu mensaje y yo a lo mejor ahora estoy pensando que tengo que ir a mi casa a lavar los platos por ejemplo no tengo que ir a lavar los platos pero es un ejemplo ¿no? entonces no te voy a entender lo que me estás diciendo ¿no? es como que voy a estar en otra en otra sintonía claro ¿viste cuando uno dice no vibran en la misma sintonía? no entonces bueno ahí es otro es otro de los ruidos que se da después aparecen los ruidos fisiológicos y este se da cuando por ejemplo el emisor o el receptor tienen algún problema por ejemplo no sé ¿viste cuando uno dice no te escucho porque estoy taponado por ejemplo no 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 porque hoy me levanté medio sordo en épocas de COVID por ejemplo pasó mucho de cruzarnos con gente que quedaron con algunos problemas de lo auditivo entonces no no te oigo bien o por ejemplo problemas bucales también nos pueden traer eso de no poder escuchar bien entonces o la migraña que a veces nos hace tanto dolor de cabeza y no nos dejan entonces ahí ese mensaje también va a estar interrumpido por otro lado aparecen también los ruidos semánticos y estos son muy usuales pero es porque por ejemplo un médico y el paciente el médico hablando en términos técnicos hiper técnicos y te escriben en los mismos términos y vos no entendés que te está queriendo decir entonces es como bueno entendiste lo que tenés no porque vos a ver el mensaje claro a mí me pasa mucho en los cursos de oratoria tengo tengo alumnos médicos y siempre lo que les hago hincapié es el lenguaje claro esa es una de las reglas del oratorio hablar claro y sencillo porque porque si vos me estás hablando en un término que yo no te estoy entendiendo ya la comunicación se ve afectada es imposible entonces no sé te dicen a ver hay términos que no pueden ser cambiados porque nos van a cambiar el significado si vos tenés una enfermedad que tiene un nombre bueno hay que llamarla así listo pero si explicamos todo técnico yo pongo médico paciente de ahí lo trasladamos a cualquier otra a cualquier otra cuestión vos Cloud tenés que adaptar acá tu mensaje como siempre sencillo claro ameno imagínate si le hablas a la gente todo de manera técnica decir no ya me perdí en el mensaje que está dando sí 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 totalmente y de ahí bueno el lenguaje de señas cuando a veces nos encontramos con personas que utilizan este tipo de lenguaje y nosotros no sabemos también es otra otra cuestión semántica que yo siempre digo de que sería fantástico de que el lenguaje de señas sea incluido dentro de lo que es la educación tal cual yo creo siempre digo de que sería primero sería la aceptación y la inclusión a niños que tienen problemas de audición por supuesto y que no los van a poder más sí pero pero más que todo para que la comunicación de los niños los niños aprenden ¿cuál niño le enseñas a partir del jardín de cuatro? el niño yo creo que hay muchos chicos que ya con cinco años saben el lenguaje de señas tal cual ¿entendés? y es necesario totalmente porque nos topamos con esta situación yo tenía una compañera de trabajo que ella tenía tiene hipoacusia y nosotros al no saber su lenguaje ella se hacía entender pero el tema es que es como que quedas de y ahí se da ese ruido en la comunicación y realmente es lamentable ahí es lamentable porque vos decís bueno no sé no te entiendo el término cuando nos pasa con otra cosa bueno lo podemos adaptar lo podemos explicar de otra forma pero en esto es necesario es sumamente necesario ojalá en algún momento empecemos a cambiar algunas cosas en esta sociedad y sea esto un tema de inclusión en lo que es la educación tal cual decime tal cual seguimos no y otro de los de los ruidos que nos pueden aparecer son los técnicos bien no sé acá estamos hablando y ahora en este momento lo mejor deja de funcionar un micrófono y bueno la nota como que se nos va se nos corta y yo te voy a llamar y te voy a decir Meli tenés que venir porque tenemos volve claro volve Meli claro tal cual y así en un montón de situaciones por ejemplo no sé uno dice tengo que ir a exponer sobre un tema y voy con un powerpoint hermoso no me anda la compu no me anda el proyector no sé uno dice hoy el día no lo empecé pile pile y llegas al trabajo no te andan las computadoras siempre estas cuestiones técnicas pueden estar también y son ruidos que se llaman ruidos técnicos siempre a eso existe el plan B es como la solución tratar de siempre tener un plan B para todo aplica a todos los órdenes de la vida pero para salvar estos malos momentos ¿por qué? porque no sé uno tiene que estar haciendo acá el programa pasa algo y bueno siempre hay como un plan B o tratando de buscarle la solución porque uno ¿qué pasa? se envuelven nervios ahí aparecen otros factores que nos van a implicar ¿qué van a hacer? vos a lo mejor empezás a conducir nervios al programa ¿y cómo hago? ¿qué es lo que digo? ¿por qué? porque uno tuvo ese ruido antes y bueno la cuestión siempre es tratando de ir salvando esos momentos entonces los plan B también suman dan resultado dan resultado ¿viste? yo les voy contando algunas cosas de los ruidos y también se me ocurren ahí algunos ejemplos como para tener el plan B para aplicar el lenguaje sencillo son cuestiones de oratoria meramente pero bueno me manejo mucho en ese mundo y me parece que está bueno contarlo siempre que nunca está de más que siempre son cositas que suman y que ayudan a que la comunicación sea interpretada un poco mejor un montón un montón y el ruido también que aparece ahora con la nueva tecnología no hay que olvidarnos de eso mensajito de Whatsapp para no irnos más lejos un emoji nomás ¿por qué me contestaste con una manito así? estás enojada ahí arrancamos no sé en los audios de Whatsapp uno también no sé por ejemplo acá estoy todo bien bueno pero seguro estás bien porque tu voz el otro día hacíamos una charla con el otorrino Mauro Cernotti y él dice que la voz es el espejo del alma claramente uno con la voz demuestra si está feliz si está bajoneado si está triste angustiado se nota totalmente y más cuando hay gente cercana a uno yo cuando me mando mensaje con mis hijos o con mis hermanos que estamos todo el tiempo en contacto yo apenas empiezo el mensaje yo dije algo pasa listo lo llamo claro porque viste es lo primero que uno hace llamarlo che que te pasa estás bien todo tiene que ver todo tiene que ver todo tiene que ver y también estos ruidos que porque uno dice bueno desde lo técnico hablamos del ruido físico el mental el psicológico y todo no nos olvidemos de esto que usamos a diario el teléfono y cuántos errores y ruidos pasan a veces también por una cuestión de mala interpretación una coma un punto algo mal puesto una palabra que a lo mejor suena mal y ya se arma un bolonqui entonces tratar siempre también de cuidar muchas de estas formas de decir aunque sea un escrito aunque sea un emoji utilizar las mejores formas posibles y cuando se te va un emoji que no era el que querías te digo cómo y vas manejando y qué haces parás el auto uy no eres este claro el que te tenés que mandar tal cual entonces bueno estamos complicados con la comunicación en la parte tecnológica yo creo que yo siempre bueno muchas veces hemos charlado acá en el programa que digo que esta pandemia en la parte tecnología nos ha enseñado y la verdad que yo creo que fue el mejor medio de comunicación que tuvimos mientras duró esta pandemia que todavía no estamos exentos pero bueno ya estamos en el último tramo pero digo la comunicación también dejó de ser la comunicación fluida o la comunicación que necesitábamos o que teníamos antes yo creo que eso nos volvió muy abstrato a una cantidad de situaciones justamente el tema de de esta forma nueva de comunicarse a través del celular y nos pasa todo el tiempo en las casas con los chicos con los chicos más chicos no no yo siempre digo la comunicación pasó a ser a través de un teléfono tal cual y como que venía ya pactándose eso a lo largo de los años y se intensificó claramente con la pandemia que todo fue a través de un teléfono de una computadora de una tablet de las diferentes formas y ahora cuesta salir de eso cuesta hasta incluso no sé por ejemplo volver a una clase presencial ya como que uno se acostumbró hago todo de casa vamos con el zoom vamos con no es lo mismo no no es lo mismo el contacto es otro las formas son otras también bueno cada uno desde su lugar desde su trabajo intentó hacer lo mejor que se pudo en pandemia porque no nos quedó otra claramente pero bueno cuesta me parece volver a ese ritmo esa normalidad y hay como una cuestión generalizada que más agresividad yo noto mucho eso en la sociedad es como que todo se intensificó terrible las malas formas de comunicarnos todo queremos todo el tiempo todo ya esas cuestiones de ansiedad bueno y hay un montón de patologías que han surgido a través de esta pandemia y lo que vamos a seguir viendo porque esto va a traer colas como decía el dicho entonces desde lo comunicativo realmente es como que todo lo comunicamos a través de un mensaje parece de un mensaje escrito de un whatsapp y ni hablar de las nuevas redes que aparecieron que el instagram ahora se utiliza mucho más que facebook por ejemplo el tiktok los chicos pasan horas haciendo videitos a través del teléfono y a lo mejor ni siquiera hablan con sus amiguitos yo me acuerdo cuando era chica tengo 27 años pero claro pero a ver nosotros jugábamos en la cuadra y era otro tipo de comunicación de contacto y ahora es todo con mensajes los chicos de los 9 10 años están hiper conectados totalmente y los padres dicen que inteligentes que son los chicos no como dice mi psicóloga no son inteligentes eso no es inteligencia esa es la comodidad de los padres donde los chicos por supuesto aprenden lo que hacen los padres no es que sean inteligentes la otra vez hablaba con una amiga psicóloga y justamente me decía eso viste que los abuelos y los padres ay pero que inteligente mira como maneja el teléfono y claro si le ve a la madre 24 horas al día manejando el teléfono obviamente el chico copia lo que hace el adulto y nos pasa lo mismo yo no sé a mi me pasa todo el tiempo yo soy mucho de observar vos pasas por los cafés o vas a tomar un café o vas a una cena o vas a algún lado están las parejas con un teléfono celular o sea la charla no existe más tenés una familia completa y los chicos con el celular los padres con el celular yo creo que hubo un quiebre muy importante yo creo que la pandemia fue lo que lo que hizo ese quiebre donde hoy la comunicación es cero a mi me pasa en mi casa cuando me junto con mis hijos digo el celular en la mesa no está no existe ya está no, eh, bueno bien no, no porque no podemos hablar lo que pasa también que me parece que esto del gran avance que va mostrando las permanentes aplicaciones que las redes y todo como nos está envolviendo tiene tantas cuestiones atractivas estas nuevas tecnologías que parece que nos brindan algo más importante que lo que estamos charlando en casa en la mesa con la pareja con la familia como vos decís con tus hijos y a lo mejor y a lo mejor nos lo visten todas las semanas y vos decís bueno cómo hicieron qué pasa qué se hace y qué estás viendo vos en Instagram o en Facebook qué estás viendo qué está haciendo la otra persona qué hizo y qué me interesa a mí o sea qué más lindo que compartir ese momento en familia si total el otro lo que dejó registrado en las redes después lo vas a ver después pero es más importante ver lo que hace alguien que uno ni siquiera conoce o que uno sí conoce que compartir con la familia en la mesa un momento de tranquilidad y de charla que yo creo que hoy eso de la comunicación siempre hago hincapié en eso yo creo que está está quebrada se muestra la familia totalmente y la agresión es continua la gente está con paciencia cero empatía cero comunicación cero comunicación cero estamos para atrás yo creo que la humanidad está para atrás en esas cuestiones sí en otras avanza pero bueno en otras me parece que hay como que reforzar cada uno desde diferentes lugares así que hablando siempre desde ese punto me parece que es esencia la verdad Meli digo yo qué bueno poder para personas como vos que también estás en los medios y que digo esto también de seguir sosteniendo que a través de los medios también seguimos comunicados yo siempre me acuerdo cuando empezamos el programa que hablamos con Mónica y Luis digo esto de qué nombre le poníamos al programa y dijimos conectadas porque sabíamos que en época de pandemia la única forma de comunicación era a través de una radio de la pantalla pero pero también la comunicación y el acompañamiento a la gente que estaba en su casa y uno tiene esa esa cosa de pasar por algún lado y vos decís cómo hemos perdido el tacto cómo hemos perdido la comunicación con el otro a veces algunos prefieren quedarse en la casa viendo Instagram y Facebook que no ir a tomar un café con una amiga sí sí triste ¿no? triste triste realidad triste realidad que nos toca atravesar y este punto o sea que vos decís de tratar de conectar con el otro uno desde el rol de la comunicación totalmente tratando siempre de informar de contar o en tu caso lo mejor más de entretener informar siempre tratando de buscarle la forma ¿no? a esa comunicación pero creo que bueno que es un desafío de todos los días totalmente muy grande y que bueno habrá que ver para dónde va esto porque en todos los ámbitos viene cambiando y mutando como muy fuerte en la educación se ve un montón y así lo verán cada profesional desde su área también y viendo y evaluando hasta el alma de casa diciendo esto ni con mis hijos estoy hablando no tengo un amigo para ir a tomar un café porque ¿cuántos dicen? no, tengo subí una foto 150 likes me reaccionaron porque bueno hay gente que vive a través de esto de las redes y más que todo los adolescentes están como muy compenetrados en esto y ahí me parece que hay un punto bueno tengo 150 likes en la foto pero tengo un problema necesito hablar con alguien ¿quién está del otro lado? tengo ese amigo para tomar el café para charlar y uno cuando va pasando los años te vas dando cuenta quién sí quién no a quién necesitamos a quién tenemos entonces bueno eso también el tema de la de la comunicación y de mantenerlo con los seres queridos con la gente querida creo que también es fundamental no perder no perder eso que lo virtual no opaque el sentimiento las ganas la comunicación yo la verdad que como veo la situación viene como viene demasiado para atrás te quiero no sea lo mismo porque naturalizamos el te quiero por whatsapp totalmente y no es lo mismo el cara a cara el abrazo el beso totalmente yo que soy abracera ¿qué es lo que estás haciendo aparte de radio? ¿estás dando clases? estoy dando cursos de oratoria en diferentes espacios bueno ahora se están lanzando porque estamos como arrancando con el año sí ahora estoy justo para arrancar un nivel 2 avanzado para ya personas que ya han hecho el curso estoy trabajando con clases de oratoria personalizada y profesionales por ejemplo que bueno adquieren el servicio para mejorar esas habilidades también ahí se están gestando algunos otros por ejemplo en unos días con la tecnoteca bueno y en dos otras instituciones más que ya estamos ahí cerrando pero sí siempre desde desde el lado comunicativo viendo estas aristas que están buenas para seguir siempre adquiriendo porque dice la gente uy pero para qué me sirve eso y después dice no me sirve para todo porque no es solamente para profesional sino también para una persona que necesita mejorar esta comunicación la forma el tono con el que hablamos el lenguaje corporal bueno son todas pequeñas cosas que nos ayudan a mejorar que ayudan ¿a dónde te pueden encontrar? a través de las redes siempre Meli Tagliabue y si no en celu 3537 605781 así que bueno siempre los medios ahí bien qué lindo que es cómo has crecido Meli bueno gracias cómo has crecido no solamente de edad porque por esto ya veis 17 años ya se nota pero digo qué increíble cuánto crecimiento has tenido a nivel profesional porque sos buena persona aparte gracias porque sos buena persona yo siempre te dije el mundo se te va a abrir solo hay que esperar que se te empiecen a abrir las puertas y creo que que todo bueno yo soy muy creyente de que todo va llegando como en su justito momento ni antes ni después y hay muchas cosas que a veces uno no entiende y se desespera y vienen un montón de cosas ahí que nos frenan ¿no? y la cabeza a veces va más rápido que lo que va sucediendo sin palabras pero creo que siempre con amor con pasión se puede se puede lograr y se pueden ir alcanzando esas cosas y lo que no se da es porque porque no tiene que ser no tiene que ser así no tiene que ser y que también tiene mucho que ver el apoyo que uno tiene de la gente que lo rodea totalmente vos sos rodeada con mucho amor sí tengo unos padres que aunque los tengo a la distancia siempre me han acompañado en el sueño de mi vida que fue desde chiquita y bueno después conocí a Ale unos años más adelante las amistades también entonces bueno siempre tengo compañeros de trabajo que también me ayudan un montón vos decís pucha no por acá no es vamos por el otro lado y bueno y hay días y días hay días que no son tan buenos hay días que no que uno dice bueno hoy no me salió como tenía que salir pero lo importante es eso ir buscándole siempre la vuelta totalmente y bueno siempre luchando por lo que uno quiera totalmente te conozco de esa forma luchadora arriba de un escenario también haciendo la conducción de las pre peñas me encanta me encanta y la verdad que siempre cuando escucho de vos me llena de muchísima alegría una persona que te conozco hace mucho tiempo y que sé de tu esfuerzo vos fuiste una de las primeras personas que me abrazó cuando llegué a Villa María entonces viste eso siempre se guarda en el corazón el cariño es mutuo gracias así que agradecerles bueno por la invitación a vos a Moni también a todo el equipo y bueno como siempre para lo que necesiten por más comunicación pero por supuesto ya vamos a estar también realizando el curso de oratoria cuando quieras me encantaría Moni ya fue alumna ah ya fue alumna Moni que tal como alumna muy bien muy bien y Enrique también estuvo como alumna ah mira vos Enrique casi todos se veinte casi tengo como un dato por cucaracha la semana que viene creo que voy a tener de alumno a Martín Alanis ah también me faltan algunas más del equipo y ya estamos bueno no no sumame sumame pero a Martín le vamos a cobrar el doble me parece si si a él se lo vamos a bonificar extra totalmente gracias muchas gracias por venir bueno hacemos una pequeñísima pausa quedate ahí recordá que estamos con el sorteo de este centro de estética que está ubicado en Itusa en Go 17 donde te vas a empezar a anotar a través del número de teléfono que está en pantalla y ahí te podés ganar un día de spa para dos amigas totalmente vas a ir un día sábado un día de semana el día que vos quieras y vas a pasar un día totalmente diferente atendido por supuesto por Nadia en todo lo que es aparatología y también por Florencia en todo lo que es peluquería te vas a hacer con Nadia vas a tener depilación definitiva para las dos y también todo lo que es electrodo y con Florencia vas a tener un corte nutrición o nutrición y también un divino brush todo para las dos amigas así que empezás ya a comunicarte mandanos un mensaje por más que nos estemos al aire nosotros lo recibimos y ya vas a ser parte de este gran sorteo en este mes de mayo nosotros te decimos quédate ahí ya volvemos